Bueno, algo más sobre la maldición gitana. Muchas personas han preguntado por eso. La palabra en la maldición es muy importante. La palabra tiene un poder inmenso, un poder grande. Mueve una energía a la palabra. La maldición es escrita o de manera oral. Los gitanos oralmente, verbalmente te van a maldecir. No lo van a escribir y eso va a ser enterrado en un cementerio o algo así. Los gitanos trabajan mucho con la maldición verbal y también con el mal de ojo, por supuesto. O sea, te van a decir que te maldicen, que todo te va a salir mal, que no vas a encontrar el amor, que todo va a fracasar en tu vida, que te va a faltar el dinero, que vas a enfermar. Entonces, todo eso que te dicen, evidentemente no todos los gitanos tienen el mismo poder, la misma energía o tienen las mismas conexiones espirituales. Entonces, evidentemente el que hace algo así no tiene, el gitano que hace esto no tiene buena vibra. Entonces, tiene un poder oscuro la palabra o una energía de muy baja vibración, que en realidad no va a hacerte ningún daño si tú estás fuerte. O sea, si un gitano me maldice a mí, no pasaría nada. Ahora, si tú estás débil energéticamente, estás débil emocionalmente, psicológicamente porque atraviesas una crisis, la sugestión y además la energía, que no es mucha, pero es una energía, que tienen estas palabras de la maldición, van a activar, como yo siempre explico, los miedos internos. Y este miedo interno te va a empezar a comer la mente, te va a empezar a comer las emociones como si fuera un zombie y vas a estar aterrorizado o atemorizado a lo largo de los años y de toda tu vida porque cada vez que tengas un problema vas a decir, recuerdo la vez que la gitana esa me maldijo, me dijo que nunca iba a encontrar el amor, que iba a tener problemas de salud, que el dinero nunca me iba a alcanzar. Entonces, eso, cuando tú lo recuerdas en el futuro frente a una crisis, un problema que te acontece, dice, otra vez vas a activar en ese momento tú, todos estos temores internos, vas a desarmonizar más tu energía, todo, por ende, vas a traer no cosas positivas, sino problemas a tu vida, crisis, y probablemente ocurran accidentes, malos entendidos, peleas, discusiones, pero que tienen que ver con que tú activaste por tu temor, porque no has hecho una limpieza profunda, tú has activado las palabras que te dijo el gitano, supongamos 10, 20 años atrás, que te maldecía. No sé, espero que se entienda, porque si usted entiende esto, ninguna maldición gitana le va a pegar. Si usted no lo entiende, cualquier gitano o cualquier persona lo va a maldecir verbalmente y usted se va a sentir derrotado y va a recordar durante toda su vida la maldición. Y usted mismo va a activar sus miedos, y usted mismo va a generar que las cosas dejen de funcionar, cada tanto, cuando usted se acuerde de esto, van a dejar de funcionar bien las cosas en su vida, y usted no va a entender por qué va a decir, es la maldición gitana.